Una maleta vieja, llena de recuerdos Zapatos de papá, un beso de mamá ¿Quién iba a saber que al poner mis pies en aquel pájaro de metal? No los volvería a ver Calendario, oh calendario Me habito llorar por los que están allá Esperando algún día poder regresar Calendario, oh calendario Cuántas fechas y años he visto pasar Pero sé que pronto nuestro día llegará Calendario 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 Nostalgia Nostalgia Calendario, oh calendario Me habito llorar por los que están allá Esperando algún día poder regresar Calendario, oh calendario Cuántas fechas y años he visto pasar Pero sé que pronto nuestro día llegará Pido por mis hermanos Pido por los caídos Que mis ojos puedan ver Un nuevo amanecer Y allí volver Picoir y a ella Mi Cuba linda Porque soy cubano Cubano Porque soy cubano Porque soy cubano Porque soy cubano Porque soy cubano Clinic Talendario Tu no estás Cubano Y hoy, y hoy, y hoy, y hoy, y hoy Se me abre el corazón en dos Nostalgia Nostalgia Calendario Oh, calendario Me habito llorar por los que están allá Esperando algún día poder regresar Calendario Oh, calendario Cuántas fechas y años he visto pasar Pero sé que pronto nuestro día llegará Yeah, Mr. Joey Anónimo Procuce Unión Patriótica de Cuba